Capítulo 43 Los Adornos En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Ha-Mim. Juro por el libro que clarifica que he revelado el Corán en idioma árabe para que lo puedan comprender. El cual está registrado en la escritura matriz junto a mí. Y es el Corán un libro sublime y sabio. ¿Acaso creen que los iba a privar del mensaje porque son un pueblo de transgresores? ¿Cuántos profetas he enviado a los pueblos de la antigüedad, pero siempre que se les presentaba un profeta se burlaban de él? Destruí pueblos más fuertes que ellos. El ejemplo de lo que sucedió a otros pueblos en la antigüedad es parte del pasado. Y aún pueden encontrarse sus vestigios. Si les preguntas a los que se niegan a creer y adoran ídolos, ¿quién creó los cielos y la tierra? Te responderán sin duda. Los creó el Poderoso, el Sabio. Él ha hecho de la tierra una cuna y puso en ella caminos para que pudieran encontrar la guía. Él hace descender agua del cielo en la medida justa y así vuelve a dar vida a un territorio árido. De la misma manera serán resucitados. Él creó las especies en parejas, a todas, y puso a su servicio los barcos y los animales que montan, para que se transporten en ellos y agradezcan las mercedes de su Señor. Pero una vez sentados digan, glorificado sea quien nos lo ha facilitado, ya que nosotros no habríamos sido capaces por nuestro mero esfuerzo. Y ante nuestro Señor hemos de regresar. Pero los idólatras atribuyen una parte de la divinidad a algunos de sus siervos. El ser humano es claramente un ingrato. ¿Acaso Dios tomaría para sí hijas de entre sus criaturas y a ustedes les dejaría los hijos varones? A los que niegan el mensaje, cuando se le anuncia a alguno de ellos que ha tenido lo que él atribuye al misericordioso una hija mujer, su semblante se ensombrece y mastica su ira. ¿Acaso una niña pequeña, criada entre adornos e incapaz de argumentar con coherencia, podría ser parte de la divinidad? Y dicen que los ángeles que están junto al misericordioso son hembras. ¿Acaso fueron testigos de su creación? Registraré lo que dicen, y serán interrogados por ello el día del juicio. Dicen, si el misericordioso no hubiera querido, no los adoraríamos, a los ángeles y los ídolos. Ellos carecen de conocimiento sobre la voluntad divina, y no hacen sino conjeturar. ¿Acaso les envié un libro anterior al Corán en el que se basan? En realidad carecen de fundamento y dicen, Nosotros vimos a nuestros padres practicar una religión en la que adoraban a los ídolos, y seguimos sus pasos imitándolos. Cada vez que envié a un amonestador a un pueblo, los más ricos y poderosos decían, Nosotros vimos a nuestros padres que practicaban una religión politeísta, y seguimos sus pasos imitándolos. Decían los mensajeros, ¿Y si les propongo algo mejor que lo que practicaban sus padres? Respondían, No creemos en tu mensaje. Los castigué como merecían. Reflexionen sobre cuál fue el final trágico de los que desmintieron a los profetas. Recuerda, ¡Oh, Mohamed! Cuando Abraham le dijo a su padre y a su pueblo, Yo soy inocente de lo que adoran. Yo solo adoro a quien me creó. Él me guiará. Dios hizo que esta fe monoteísta perdurara en su descendencia para que siempre pudiera retornar. A quienes se desviaron los dejé disfrutar transitoriamente, y también a sus padres hasta que les llegó la verdad transmitida por un mensajero elocuente. Pero cuando se les presentó con la verdad, dijeron los idólatras, Esto es hechicería. Nosotros no creemos en él. Y dijeron también desdeñando al profeta, ¿Por qué no le fue revelado este Corán en lugar de a ti, a un hombre distinguido de alguna de las dos ciudades? ¿Acaso son ellos los encargados de repartir la misericordia de su Señor? Soy yo quien concedo el sustento en la vida mundanal y elevo en grados a algunas personas sobre otras, para que así se sirvan y beneficien unos a otros. Sepan que la misericordia de su Señor es mejor que lo que pudieran acaparar de bienes materiales en esta vida. Si no fuera porque los seres humanos terminarían siendo una sola nación de descarriados materialistas, habría concedido a quienes no creen en el misericordioso residencias con techos de plata y escaleras por las que ascienden a sus habitaciones. Sus casas tendrían puertas y lechos de plata para recostarse. Todo estaría adornado con oro. Sin embargo, no lo hago porque todo eso es sólo parte de los placeres transitorios de la vida mundanal, mientras que la otra vida junto a tu Señor es superior y está reservada para los piadosos. A quien deje de recordar al misericordioso le asignaré un demonio que será su compañero inseparable. Ellos, los demonios, apartan del camino, pero los incrédulos creen que están bien encaminados, y cuando comparezcan ante mí, dirán a sus demonios, ojalá entre nosotros hubiese una distancia como entre el oriente y el occidente. ¡Qué pésimo compañero fuiste! Se les dirá, de nada les servirá hoy lamentarse, porque fueron injustos, ahora compartirán el castigo. ¿Acaso puedes hacer tú, oh, Mohammed, oír a quienes se comportaron como los sordos, o guiar a los ciegos de corazón y a aquel que está en un claro extravío? ¿Aún cuando te haga morir y no veas el tormento que les tengo reservado? Debes saber que los castigaré como se merecen. Y también, si te muestro el castigo que les he prometido, tengo el poder para hacer con ellos lo que quiera. Aférrate a lo que te fue revelado. Tú estás en el sendero recto. El Corán es un recuerdo para ti y para tu pueblo. Serán preguntados si creyeron en él y lo pusieron en práctica o no. Y pregunta a los pueblos que les envíe mensajeros antes de ti. ¿Acaso les autoricé que adorasen a otro fuera del misericordioso? Envíe a Moisés con mis signos ante el faraón y su nobleza. Y les dijo, Soy un mensajero del Señor del Universo. Cuando les presentó mis signos, lo negaron y se burlaron de ellos. Siempre que les mostraba un signo, era mayor y más evidente que el anterior. Pero como siempre los desmentían, los azoté con el castigo de las plagas para que se arrepintieran. Entonces le dijeron a Moisés, Hechicero, Invoca a tu Señor por lo que te ha prometido, para que nos libere de este tormento y así seguiremos la guía. Pero cuando aparté de ellos el tormento, no cumplieron su promesa. El faraón convocó a su pueblo diciendo, Oh pueblo mío, ¿Acaso no me pertenece el reino de Egipto, con estos ríos que corren bajo mi palacio? ¿Acaso no ven mi poderío? Yo soy mejor que ese, que es una persona indigna y apenas puede expresarse. ¿Por qué, si es veraz como pretende, no le fueron concedidos brazaletes de oro, o se presentaron ángeles que lo acompañen y confirmen sus palabras? Así engañó a su pueblo, y lo siguieron porque eran un pueblo de perversos. Pero cuando finalmente rebasaron todos los límites, me hicieron enojar, y los castigué como se merecían, ahogándolos a todos. Hice de ellos un ejemplo para que reflexionen en la posteridad. Cuando se mencionó el ejemplo del Hijo de María, Jesús, tu pueblo clamó indignado. Dicen, ¿Acaso Él es mejor que nuestros ídolos? Solo te hacen esa comparación para discutir, porque son un pueblo contencioso. Jesús es solo un siervo a quien agracié con la profecía, y lo envié como ejemplo a los hijos de Israel. Si quisiera, hubiera puesto en lugar de ustedes a ángeles que se sucedieran unos a otros. Diles, ¡Oh, Mohammed! El descenso a la tierra de Jesús es una prueba de la proximidad de la hora del fin del mundo. Así que no duden y síganme, que este es el sendero recto. Tengan cuidado de que no los desvíe el demonio, porque él es su enemigo declarado. Cuando Jesús se presentó con las evidencias, dijo a los hijos de Israel, He venido con la sabiduría para aclararles sobre lo que discrepaban. Tengan temor de Dios y obedezcanme. Dios es mi Señor y el de ustedes. Adórenlo. Entonces, este es el sendero recto. Pero los grupos discreparon entre ellos. Hay de los injustos, porque han de recibir, cierto día, un castigo doloroso. ¿Acaso esperan que la hora del juicio les llegue por sorpresa sin que se den cuenta? Ese día los amigos serán enemigos unos de otros, excepto los que hayan tenido temor de Dios. A ellos se les dirá el día del juicio, Oh, siervos míos, hoy no habrán de sentir temor ni tristeza, pues creyeron en mis signos y fueron musulmanes. Entren al paraíso, ustedes y sus cónyuges, donde disfrutarán de las delicias. Circularán entre ellos bandejas y copas de oro. Allí tendrán todo lo que deseen y deleite sus ojos. En él estarán por toda la eternidad. Ese es el paraíso que han heredado en recompensa por las obras que solían hacer. Tendréis muchos frutos para comer, mientras que los transgresores estarán en el infierno por toda la eternidad. No se les aliviará el castigo, ni tendrán esperanza de salir algún día. No seré injusto con ellos, sino que ellos fueron injustos consigo mismos. Y clamarán, Oh, Malik, que tu Señor acabe con nosotros y así dejemos de sufrir. Pero Él les responderá, Han de permanecer allí por toda la eternidad. Oh, incrédulos. Les presenté la verdad a través del mensajero, pero la mayoría rechazaba la verdad. ¿Acaso planeaban algo? Soy yo quien determina las cosas. ¿Acaso piensan que no escucho sus secretos y murmuraciones? Claro que sí. Y mis ángeles enviados registraban sus acciones. Diles, Oh, Mohammed, si el misericordioso tuviera un hijo, yo sería el primero en adorarlo. Glorificado sea el Señor de los cielos y de la tierra, Señor del trono. Él está por encima de lo que le atribuyen. Déjalos que hablen en vano y jueguen hasta que les llegue el día con que se los había advertido. Sólo Él tiene derecho a ser adorado en el cielo y en la tierra. Es el sabio. El conocedor. Bendito sea a quien pertenece el reino de los cielos y de la tierra y todo cuanto hay entre ambos. Él posee el conocimiento de la hora del juicio y ante Él regresarán. Aquellos que son invocados en lugar de Dios no poseen la facultad de interceder por nadie. Sólo pueden interceder quienes atestiguan la verdad y tienen conocimiento. Si les preguntas a los que se niegan a creer ¿Quién los ha creado? Te responderán. Dios. ¿Cómo entonces se descarrían? Dios sabe cuándo lo invocas diciendo Oh Señor, este es un pueblo que no cree. Apártate de ellos y no respondas a sus ofensas, sino que di, paz. Ya habrán de saber cuál será su destino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!